No estamos haciendo nada y nos vienen a hueviar, locos. ¿Por qué no se van a la pobla? ¿Por qué no se van a buscar a los narcos? Se cagan entero. La Paz Tamás está matando gente. La Paz Tamás está matando gente. ¡No, no, 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 no. No tiene que ser perfecto, no, 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 no. Se llevan a la compañera, no. Se llevaban a la compañera en una moda, estaba revertiendo colaciones. Por revertir comida se la llevan, por revertir comida al fuego, por arros se la llevan. al Matías. Cuidándole la raja a Piñera. Dejo desinvergüenza, sin respeto. Aqueta no tiene que sacar en la boñillas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya hay un muerto! Lo más estúpido que hay por mano. Estaba programado una comida aquí al que quisiera. a que pasara a darle la voluntad de comerse un plato de comida porque debe ser así se entiende que tiene que ser así si tú no cambias eres igual que ese huevo si nosotros nos unimos y nos echamos a andar a esta hueva que es el corazón no sirve de nada enfrentarse con ese huevo porque me pone a igual nivel entonces este huevo a la gente gestora de esa idea de esa magnífica idea de esa solidaria idea que la diaron presa hermanito de la nada de la nada ¿por qué? por el checar un plato de comida ¿de qué te decían a ti? ¿de qué van a hablar ellos si no saben escribir ni apellido? voy a pedir por favor que cuando se reformen estas leyes hay que mandar a reeducar a este culiado hay que mandarlo a estudiar a reformarse para que déjese de ser tan bruto porque ese hueón fue mi compañero el curso o si no fue compañero mío fue de un amigo que en el vecino jugó la pelota fue niño y ese huevo no puede venir a tratarnos tan brutamente hermano no puede ser tan cruel con nosotros hermano porque nosotros no teníamos armas ¿cómo voy a comparar un balazo con una piedra? ¿cómo voy a comparar una de las timógenas? que hasta los niños sufren con esa hueva los abuelos no pueden transitar acá no pueden hay que transitar en Santiago porque estos hueones tienen todo tóxico las micros pasan y levantan todo ese polvo culiado todos los días aunque no estén manifestándote todos los días aquí la gente está choreada hermano dice hueón ¿por qué no me regalan pan? en vez de tirarnos en hueá ¿cierto? y a uno que le cuesta tanto oye préstame una luca te devuelvo con dos con el segundo por ciento oye préstame una luca hueón te devuelvo dos te transfiero el tiro gracias compañero gracias hermano voy a tirarme arriba